Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 28 de nuestra serie Immortals Fenyx Rising Y chicos en el episodio anterior llegamos a los 42 likes, no preguntéis como, pero puede ser gracias al server de Minecraft Porque dije que si llegábamos a 50 likes, que lo veía muy complicado, haría un sorteo Pero bueno, sé que muchos no se llegan a ver el vídeo, pero igualmente se agradece un like Así que chicos, si alguien se ha pasado nada más que a dar like y está escuchando este mensaje, muchas gracias Y a los que os gusta la serie y os quedáis a verla, también muchísimas gracias por ver el vídeo Porque chicos, vosotros me vais a ayudar a conseguir el partner de Youtube que le queda muy poquito Y cuando lo consiga, os lo voy a deber a vosotros, vale, así que de verdad muchísimas gracias chicos De los requisitos de 4000 horas nos faltan prácticamente unas 600 horas de visualización Por media de vídeo suele haber unas 4 horas y media de visualización en total Así que chicos, muchas muchas gracias a todos y de verdad que últimamente estoy súper contento Porque estamos creciendo en el canal de Youtube súper rápido Y un montón de visitas y likes en los vídeos Y bueno, aunque no se disfrute el contenido como tal, porque a muchos solo les gusta Minecraft Pues su like ayuda a que venga gente a que le guste todo tipo de contenido Así que gracias chicos, porque por vosotros estoy bastante, bastante contento Así que bueno, ¿qué planes hay hoy? Pues chicos, ya sabéis que en el episodio anterior desbloqueamos la guarida de Ares, vale O bueno, Ares, sí, creo que se llamaba Ares, ¿no? Esta nueva zona, no recuerdo muy bien cómo se llama Guarida de la Guerra, correcto Y hoy estamos en esta zona de aquí que es la misión principal Hay que encontrar a una bestia, ¿vale? ¿Dónde está? La verdad no tengo ni idea Yo diría que la mejor opción va a ser Va a ser subir allí arriba Y desde arriba observar O sea, dice que vamos a ver una bestia Y que hay que derrotarla La cosa es ¿dónde? Vale, por eso yo pienso que la mejor opción va a ser Subir aquí arriba y observar, ¿vale? O quizá Tiene que estar debajo de aquella roca ¡Ah! Ambrosía ¡Ojo! Ese hay que cogerlo ahora, eh chicos Que aunque creáis que estamos chetaos No estamos nada chetaos, eh En comparación a lo que nos queda todavía Vale, allí al fondo veo un rayo Creo que es una corriente de aire Y por ahora no veo ningún bicho Vale, lo que digo Vamos a subirnos Y nos quitamos las dudas Vamos a ver que hay arriba Chicos Si es la primera vez que veis Immortal Fenyx Rising Y os habéis quedado hasta aquí Este juego es una pasada O sea, es brutal Ojo, me callo chicos Que entra animación Vamos a ello Es una bestia buena, eh Me creía que le iba a tener que matar Soy Ares Ah, el oso es Ares El poderoso dios de la guerra Te arrancaré los miembros De uno en uno Y te reduciré a polvo Con mis garras Joder, pero que agresivo, ¿no? Pero si He reventado osos como tú Lo que os decía, chicos Es una pasada de juego Que os quedéis a verlo O que os vayáis al episodio 1 Y lo veáis Porque es una locura Vaya risa mal Lo único que no me gusta Del juego es el de animación Puede que tenga que pelear con él Para convencerlo Y hasta terminar Por tu pequeño Y tembloroso corazón Jajajaja Jajajaja Vaya ¡Cocó! ¡Qué bueno! No era el oso Era el gallo Así al menos dejaré de sufrir Ahí está ¡Qué bueno esto! Oye, no, no Cálmate, yo ¡Jajaj! LOL Bueno, tengo que Que mandar estos dos Para el lobby Ya ves tú Lo que voy a durar Buenos días Venga ¿Quién quiere pillar primero? Tú, te ha tocado Lo siento, tío Venga ¿En serio? ¿Me traen dos parguelillas de estos? ¿O vienen más? No, ya está ¿Dos nada más? Hazme trozos Madre mía Ares rindiéndose ¡Uf! LOL ¡Qué pesado, tío! ¿Te quiere callar ya? ¡Tú eres Ares! El que siempre entra primero en batalla con su carro Esparta te debe todas sus victorias ¿Dónde está tu célebre orgullo? Eres la violencia personificada Ojalá lo fueras tú también Y pusieras fin a todo esto ¡Que te calles ya, gallo! No importo ni un rábano a nadie Y me digas lo que tengo que hacer ¿Desde cuándo le importa al poderoso Ares lo que piense nadie? Tú has ganado guerras Y seguro que podrás derrotar a Tifón Porque, en fin Aún recuerdas algo de estrategia, ¿no? No, no ¡Uf! He encontrado para saltarme la animación La primera animación que me salto, chicos ¡Madre mía! Lo largo que era, ¿eh? Os resumo Lo estará conviciendo para que entre en la cámara Para rescatar su alma Vale, y ahora quiere que movamos la lanza gigante para algo Creo que está justo encima de una cámara del tártaro Vale, o que hay que lanzarlo con la ballesta o algo Vamos a ver ahora Pero es que, madre mía Si no me la llevo a saltar, chicos Hubiésemos tardado más grande, ¿eh? Yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Que conste Que se está haciendo solo Ahora mismo Ojo, ¿eh? La animación más larga que ha habido en el juego por el momento ¿Ves? Nos hemos perdido ¿Para qué queríamos cagar la ballesta? Pero ahora lo vamos a ver O sea que no pasa nada por habernos saltado la animación, chicos Pero es que era larguísima ¡Bum! ¡Ay, ya! Con el martillo ¿A dónde va la flecha? Luego, estos bichos son rojos, ¿eh? ¡Ostras! Maldita lanza gigante oportunamente colocada Ya no está bloqueada Así que allá voy Vale, sí Queríamos quitar la flecha para entrar en la... En la cámara del tártaro Vale ¡Estupendo! ¡Una bendición! ¡Sí, señor! Esto sí lo quiero ver, ¿eh? Que esto es importante Bendición obtenida Mandato de Ares ¡Sí, señor! Vale Lo siento, chicos No sé si alguien quería ver la cinemática completa Pero es que... Es larguísima Era, era, era larguísima, ¿eh? Créedme Vamos a echar un vistazo por aquí O... No, aquí no es, ¿no? Aquí están las bendiciones Quiero saber ¿Cuál es la bendición? Gol La última que nos dieron Que es esta, que no la vi Arco de Atener Alcanza con rayos hasta tres enemigos El impactar ¡Hola! ¿Esto es nuevo? No, desde luego que es nuevo Pero no se veía que estaba tan chetado El medidor de combo Dura el doble antes de restablecerse ¡Oh! Vale, 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 vale Podemos mantener más tiempo un combo Sin atacar Es decir, hacemos pop, pop Y se tira más tiempo preparado Para el tercer ataque, creo, ¿eh? O me ha dado la sensación Vale Tengo que llegar ahí enfrente, chicos 250 metros Creo que llegamos en 0 coma ¡Ojo! No hay cantícora, ¿eh, chicos? Podríamos intentar matarla Por la espalda, por la espalda ¡No! ¡Dios! Es la primera vez, chicos Que nos enfrentamos contra una mantícora O sea, es un nuevo enemigo para nosotros Oye, le estoy haciendo polvo Me han dicho, ¿no? A ver Ah, está muerta ya ¡Lol! Es que estas mantícoras son muy pringadas, ¿eh? Vamos a ver si puedo domesticar a este caballo ¿Será nuevo o tendremos ya uno? Ven aquí, chico Ven aquí, chico Parece... Es muy parecido al que teníamos desde el principio Igualmente a mi ciervo me encanta A ver Montar Sí, este ya lo tenemos Vale, pues venga No nos distraigamos Vamos a la misión principal Que esta serie está empezando a ser la más larga de mi canal Con diferencia Y de verdad Tengo unas ganas de completar el juego Que es que ni lo imagináis Tengo una duda, chicos Y es si queréis que termine el DLC De Immortals Feny Rising El de los chinos La verdad que a mí no me llama mucho la atención Se terminaría en directo Pero a mí no me gusta la idea La verdad Me pareció muy aburrido No creo ni que lo complete en mi vida Pero bueno Si vosotros me lo pedís Pues no tendría problema Para que no quede incompleta en el canal Lo dejo en vuestras manos, ¿vale? No puedo hacer encuestas ni nada Pero ponédmelo en los comentarios Vale Cámara de Ares del tirón, ¿eh? Usualmente, chicos Las cámaras suelen ser el final de cada nivel Pero... O sea, porque esta cámara es gigante No sé si no va a dar tiempo a completarlo en este episodio Ostras, ¿eh? Esto va a ser muy chungo O sea, justo llegamos Y empezamos por la cámara Eso es muy raro Cubos de oricalco flotantes Puedes activar y desactivar El estado de ingravidez de los cubitos de oráculo Disparándoles una flecha De acuerdo Pero, ¿puedo empujarlos o algo? No, vale O sea, vale, vale, vale Hay que hacer como parkour, ¿no? No, no creo que fuese así, la verdad Vale, pues igualmente vamos a... Vamos a ir haciendo pruebillas O sea, básicamente le disparo y el cubo cae Ah, vale, sí Sí que puedo tirar del objeto Vale, 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 vale Pero flotando Uy, quieto, quieto, fiera O sea, ¿me tengo que construir unas escaleras en serio? Creo que así, ¿no? Así estaría bien A ver La gente normal, chicos Haría escaleras Xerox, que es especial Hace trampas Y va haciendo parkour Mi madre, me voy a parar yo Aquí hay que hacer un speedrun Es más La gente normal Activaría esta Pulsaría este botón Para subir allá arriba Xerox Hace trampas Ay, mi madre Y por aquí puedo saltar Madre mía La gente normal Quitaría los cubos Xerox los pasa Por encima Ojo, las cadenas de Ares Muy representativas No sé si es lo que significan Pero en todos los juegos Que he visto Ares Tenían esas cadenas Si alguien lo sabe La verdad que me lo deje Quiero también pedir disculpas Chicos Porque ya sabéis Que en los vídeos Escondo palabras Ojo, una ecanticora Para compensar a los que se lo ven Y con cajitas Pero últimamente no las estoy dando ¿Vale? Y quiero pedir disculpas Y si me acuerdo Luego os voy a decir el porqué Esta es la ecanticora, eh Uf, y con pinchos Uh, se llama Ecantón Ecantónquiro Se llama Vale Hay que romper Todas las cadenas, chicos Para poder pelear Con la bestia Uf La primera vez que me peleo Bueno, la segunda vez que me peleo Me peleo con una ecanticora Va a ser bastante, bastante complicado, eh Vale Hay que ver como subir allí arriba Porque me da la sensación Bueno, lo primero que hay que desactivarlo Creo que hay que seguir por aquí, eh Allí veo bastantes enemigos Fua, esto es muy grande, eh Demasiado, demasiado grande Estoy viendo allí un cofre Secreto Vamos a revisar Allá hay otro Vale, hay más de uno Hay que encontrarlos todos Hay cuatro cofres secretos Según he contado por el momento Que ya sabéis Que como nos lo dejemos atrás Y luego nos toque pasearnos Es un auténtico tostón Venga Primera pelea Es normal, ¿no? Es el dios de la guerra Peleas tiene que haber a montones Empezamos por aquí Tiro la cabeza Tiro la cabeza Bueno, acabo de ver los rayos De la última bendición Qué guapo, eh Cuidado con ese Vale, ya nos cargamos A la primera bestia Ahí está Vale, y a por esta hora A ver ¿Y si hago así los mando al lobby? No ¡Pom! Se han golpeado ellos mismos ¡Qué bobos! Oye, de verdad Qué pesado lo del escudito Toca las narices ¡Tío! ¿Te quieres relajar? Pero Tu tía la abuela Y acabar con tu especie Ven para acá Toma Ahí llevas ¡Madre mía! Los rayos están chetados La nueva bendición De Atenea Está chetadísima, chicos O sea, literalmente Lo que hace es Que yo disparo una flecha Y le caen rayos A todos Bueno, a tres enemigos Y con esos rayos Está brutal O sea, literalmente Está brutal, chicos ¿Sabéis por qué? Porque con la flecha Stuneo Y con los rayos Stuneo a todos los enemigos O sea, he tirado ahí Una flecha Y me he cargado a tres Bueno, no me los he cargado He matado a dos Y a uno le he bajado la vida O sea, es tremendo Vale ¿Qué pasa? Si le tiro un cubo encima Morirá instantáneo, ¿verdad? No, pero le hago muchísimo, muchísimo daño Voy a intentar matar los flechazos A ver si así el resto no se inmutan A ver, se lo tiro otra ¿Y si se lo tiro otra vez encima? Tú ten cuidado, ¿eh? ¡No, no, no, no! Vamos a tirarle a este el cubo encima Toma ya ¡Oh, oh! ¡Qué divertido esto! Vale A ver, me encanta la habilidad nueva De que en el aire podemos apuntar Me flipa bastante, la verdad Ahí está Vamos a A levantar esto A ver si se nos pone debajo ¡Ojo, que hay más! ¡Madre mía lo que hay aquí! ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Me encanta, me encanta! ¡Súper divertido! Ahora, aprovechamos que estos del escudo Están en el suelo Que los del escudo no se le puede golpear Con la espada Ya lo sabéis Vale, vamos a ver Cuidado si te vaya a caer este cubo en la cabeza ¡Uy, va! Cuidado me vayas a meter un martillazo La verdad Vamos a matar a este también Nos lo quitamos también del medio ya ¡Perfecto! Aquí hay otro Vale, vamos a ver si lo podemos pasar por aquí debajo Pasa, pasa ¡Uepa! ¿Qué te he visto, crack? ¿A dónde ibas tú con las frisas? Hay algo que no me gusta Y es que una vez que caen, chicos Ya no pueden subir tanto Pues nada Pues va a ver qué carga Bueno, me ha dado, eh Voy a tener que tomarme una poción, eh No me la voy a tomar aún Porque quizá luego me encuentro un... Un pomelo de esos que me curan la vida entera Entonces no merece la pena gastarla Porque no creo que me bajen tanta, tanta vida Ahí está A ver si me puedo cargar Me los tengo que ir cargando uno a uno Que no se me amontonen Porque en el momento que se me amontonen Y sean 20 ataques Ahí ya sí la puedo palmar Me voy a tomar una poción Más vale prevenir que curar, chicos Vale Estos están ya caos casi, eh Este está fuera A este le voy a tirar ahora El ataque meteorológico Como se diga Y los reviento Toma ya En tu cara, tío Vale, ¿esto de aquí qué es? Vamos a hacer una pequeña prueba Esto creo que vuelve a generar los... Los cubos gigantes Ahí está Un enemigo menos Bueno, menos no, no, pero... Digo yo, ¿qué pasa? Si cuelo una flechita de estas por aquí Seguro que veo todos los... Todas las trampas Como veis, aquí hay dos Si tiro esto ¿Veis? Así me peleo Con menos... Con enemigos que tienen menos vida aún Creo que no vendría mal, la verdad Venga, vamos a matar a este Antes de que se levante del suelo Genial Vale, y este a ver si nos da tiempo A tirarle el cubo encima Nada Cuidado Vale ¡Hola, tío! Es que son muchos, eh Son muchísimos Y ahora hay de... Mira, hasta que no mate Estos tres enemigos que brillan, chicos No puedo matar al otro Al que está ahí con el escudo amarillo que veis Vale, ahora sí Ahora sí puedo cargarme a este De una Nos lo quitamos del medio Contra menos enemigos, mejor Y ahora voy contigo, crack No tengas prisa Que tú también vas a pillar No me he tomado ni pociones de fuerza todavía, eh Pero este... Esta va a ser una de mis cámaras favoritas Por el simple hecho De tener tanta pelea Ya sabéis que a mí, chicos El tema de... De la pelea me encanta O sea, contra más, contra más palos haya Más disfruto yo Che Tú, mírame Estoy aquí Crack ¿Dónde vas? Cala albóndiga Te voy a destrozar la vida Toma ya Pa' tu casa Estupendísimo Vale ¿Dónde tenemos que ir ahora? Voy a subir por aquí Vale, en teoría no se debería de poder Pero como Xerox siempre lo consigue Lo vamos a hacer Incluso creo que tengo que traer este cubo aquí No, 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 no Tranquilo, fiera Ven aquí Ven aquí No te creo ¿En serio, Paco? ¿En serio? Me ha desaparecido el cubito que necesitaba ¿Y si me traigo este de aquí? Ven, ven, ven Despacito 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 Ponte encima Ala Eh ¿Qué? ¿Qué hacen falta dos? ¿Pero cómo quieres que ponga dos como tú aquí encima? O igual lo tengo que subir entero Eh No, 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 no Tranquilo Eh Quieto Mmm Tiene que estar entero, sí Clavao Estupendísimo Vale Creo que aquí tenemos la primera cadena para liberarla Correcto, chicos Otra cadena más Libre Me gusta, me gusta Me va gustando esta cámara, eh Ya sabéis que me encanta la pelea Vale El cofre secreto tiene que haber uno por narices en esta zona En cada cadena seguramente haya una Pues no, me va a dejar por mentiroso Porque la estoy viendo allí enfrente Allí estoy viendo un cofre secreto Esos rayos, chicos Significan rayo secreto Por si hay alguien nuevo viendo la serie Porque en el episodio anterior vi un comentario Alguien me dijo la palabra secreta Vale La palabra secreta, chicos Me la tenéis que decir por Discord No por aquí, vale Porque alguien lo puso en los comentarios Yo tuve que borrarlo Pero vi a alguien nuevo viéndose la serie La verdad, no lo había visto nunca Así que me gustaría saber si es la primera vez que viste la serie O ya habías visto un episodio anterior Y la opinión Mmm Vale Completado Siguiente punto Esa cadena de allí Ahí sí que hay cofre Como podéis ver No, te creo Como yo Los bugs de este juego Y las físicas Y su tía la abuela Ah Horrible Me he saltado en el muro Creyendo que podía estar ahí Es una hitbox invisible Desde que me tira pa'l suelo Señor No, hasta aquí me has hecho volver cara al bombiga Me cachis en Ah, pero si estaba al lado Allí hay un cofre Vale Nos hacen falta Tres cadenas aún Llevamos Veinte minutos de vídeo Si no me equivoco Creo que me va a dar tiempo Si me doy prisa Como no me doy prisa Lo voy a tener muy Pero que muy complicado Pero yo creo que sí Que lo tengo todo bien De verdad Cuarenta y dos Es que tengo el vídeo aquí al lado Chicos El episodio anterior El veintisiete Y veo cuarenta y diez likes Y se nos va la pinza Obviamente no va a volver a pasar Os lo aseguro Porque es que dije que iba a haber un sorteito Pero no consiguieron el reto Y pues No sé si podremos Tener eso Pero bueno En un vídeo pues viene bien tenerlo Vale Ahora voy a tener que Hacer parkour por aquí Para la siguiente cadena Eso no lo veo La verdad Ningún reto Lo veo bastante Bastante sencillito O sea Simplemente hay que ir pegando saltos No hay que golpear No hay que hacer nada Recuperar un poquito de energía Lo más importante ahora mismo Para no caernos Y ala Ya estamos arriba Vale Vamos a previsualizar un poquito Desde aquí tenemos acceso a dos O sea Tenemos acceso A esta cadena Vale Que hay que hacer todo este camino Hacia allí Y entrar por detrás Pero también tenemos acceso A la otra cadena Y un cofrecito Que estoy viendo justamente allí Ojo Que me dejan marcar Cofres Vale Eso está guay Y allí tenemos otro cofre también Vale Estupendo Venga Vamos a ver cómo funciona este Esto genera un bloque Guapísimo Genera un bloque Le disparamos Y Sopla Genial Oye Me está gustando esta Me está gustando Entre parkour Guerra Y más historias Me está gustando Muchísimo Muchísimo Mi cámara favorita Por el momento Ahora hay que disparar Para que caiga Y volvemos a dar Flipante Me flipa Vale Y ahora hay que activarlo Justamente encima de esto Pon Vale Un poquito más adelante Crack Por favor Pon Ahora sí Cogemos el punto de guardado Activamos el botón Y nos volvemos a dar Otro paseíto En nuestro cubo flotante Toma ya Me encanta Me encanta Me encanta No sé qué deciros Pero me encanta Mi cámara favorita Tenía que desactivarlo No había caído en eso Hay que volver a hacerlo Justamente cuando estemos Encima de esa corriente de aire Hay que romper el cubo O sea No romper Pero golpearle Para que Para que deje de flotar Me gustaría dar las gracias Por los comentarios Del vídeo anterior Chicos Pero es que Eh No No los tengo Y tendría que Minimizar el juego Ah mira Así se consigue el cofre Estupendo ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Armadura Porfa Armadura Porfa Armadura Porfa Armadura Porfa Arraya Estudia la buena No le interesa a nadie Ahora que lo pienso Si voy volando ¿Para qué quiero yo un cubo gigante Si puedo volar? Pregunta seria Y encima se puede trepar por los cubos Tócate los pies Pero ¿Para qué quiero yo un cubo? Ah vale Esto no empuja Vale 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 No empuja Las alas no O sea Estas corrientes no empujan A las alas Y encima necesito el cubo Igualmente Me caches en todo Ya decía yo Necesito el cubo Para pulsar la palanca Pero no pasa nada Recordad chicos Que lo podemos coger Y cuando esté encima Pum Ya está Reanudamos con nuestro cubito mágico Hay que soltarlo Allí encima O si no No se desbloquea Este Este botoncito de aquí Con ese botoncito Ya vamos a poder llegar A donde queramos llegar Que la verdad no lo tengo claro todavía No 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 te vayas cubo Ahí está De verdad sufro eh Sufro Cuando me despisto comentando Y se me va la cabeza Me voy a tomar una granadita Que se me cure la vida Preparados Listos Ya Vaya Preparados Listos Ya Estupendo A ver Otro más Ahora si se me está haciendo repetitivo Cuando me gusta Me gusta Pero cuando se hace repetitivo Se hace repetitivo Ahí lo tenemos Ahora hay que romperlo otra vez Cuidado Cuidado Uy Cuidado con las físicas Y estamos ya al final ¿No? Genial Así me Me querían tirar eh Se me va a torcer el cubo Se me va a torcer el cubo Y si lo traigo hacia aquí A ver Hay que sacarlo de ahí debajo chicos Si no no podemos continuar Y ahora si Ahora lo volvemos a activar Ahí está Vale Mientras voy de camino allí Que ya no hay que hacer mucho más No 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 Ay que he pulsado el shift En el ordenador Me caches en tu tía He pulsado el shift chicos Para leer los comentarios Ay mi madre Y me he caído de lo alto del cubo No te creo Es que eres un mameloco A uno de vida me he quedado Más me vale que no haya guerra eh Como haya pelea chicos Me puedo dar por perdido Ay señor Que bobo Si lo tenías ya Oye Tengo una duda existencial ¿Y si me llevo el cubo Volando yo? Tipo voy hasta allí Y luego ya sabéis que puedo traer el cubo ¿No? Pues lo traigo Vale Es que aquí me he bajado Porque es que me choco ¿No? Y si me agacho Me choco igual Bueno No pasa nada Ya estoy encima Y ahora solo hay que volverlo a activar Y ya lo tendríamos chicos Ahí va a estar La tercera cadena O la segunda No se cuenta Llevamos ya Y nos van a quedar dos más A ver Esperamos para ponernos encima Y caemos encima No No lo he hecho bien No pasa nada A ver Cáete ¡Hala! Tirando Otra cadenita más Genial Y el cofre lo hemos cogido Ah podemos salir por aquí incluso Estupendo Vale Desde aquí puedo llegar A dos sitios nuevos Vale Voy a ir en esa dirección ahora Creo que va a ser lo mejor Voy a coger ese waypoint Que veis ahí enfrente Vale Y ahí cogeríamos ya La penúltima cadena Y la otra está relativamente cerca Así que ya nos queda Muy muy poquito Se me va a alargar el vídeo La verdad Más de 30 minutos Pero me gustaría dejar La cámara completa Vale Vamos a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Ya lo entiendo Solo con vez de esta rampa gigante Ya sé que hay que poner los cubos Ahí en medio Y luego vamos a tirar algo desde arriba Y tiene que llegar al fondo Ya veréis O sea igual me he tirado un triple Pero Mi lógica nunca me suele fallar Ahí está Genial ¿Veis? Va a caer por aquí una canica gigante Segurísimo 100% Un link Mega Vale Sin virus Dale, 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 dale Igual he dejado un hueco muy grande Ah pues no Mira tú por dónde ¿Veis? Os lo dije Y una granadita para curarme Vale Por aquí hay que hacer más de lo mismo En este caso Hay que llevarla grande Para ese hueco Y creo que habrá otro huequecito Más pequeño quizá Vale Hay que poner Eh, 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 eh Tranquilo fiera No te me vayas muy lejos tú No, no, no ¡Ay! Que me ha aplastado Manolo Ponte derecho No, no A ver Ponte derecho Y vete Métete aquí Hombre No te pido mucho más Bueno Más o menos Más o menos Sí Más o menos Vale Ahora Estoy viendo un poquito El panorama Para ver cómo funciona La bola va a caer por aquí Vale Va a caer Y ahora Tengo que poner Este cubo De tal manera Que la bola Golpee aquí Rebote y caiga hacia allí Así que yo diría Que ya está, eh Me atrevería a decir Chicos Que ya lo hemos completado Este también Pero entonces ¿Por qué hay tantos cubos? Ah Porque hay más caminos Ah, no Porque hay dos bolas Ahora sí entiendo O sea Aquí Había que haber pasado Antes de ese cubo gigante Había que haber pasado El pequeño Ahora sí entiendo Vale 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 Entendí Entendí Vale Pues ahora te voy a tener Que mover a ti Crack Si lo llego a ver antes Ay, Xerox Ahí te he visto Te he visto corto de reflejos, eh Retiramos este Ahí está Y nos Nos lo cruzamos No, 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 no Crúzate este Mi madre Verás tú Donde voy a mandar el otro Vale Y hay que colocarlo Por aquí En esta dirección Para que cuando caiga la bola Golpee Con ángulo Y vaya Hacia abajo Vale Ahora hay que volver a poner este en su lugar Este también me gusta, eh De verdad Una de mis más morras favoritas Entre estos puzzles Y lo otro Tremendo Poco se habla, chicos Que no lo he dicho Estoy grabando a las 7 de la mañana Porque me he despertado Y tengo Muchas cosas que hacer Y la habitación entera Desordenadísima Y ya he dicho He dicho yo De hoy ya no pasa el desorden Es que sí, sí Os enseñase como tengo la habitación Pero con el tema de la actualización Del server y todo Oye, tío ¿Te funcionas o qué te pasa? Que la cara Ven para acá ¿Quieres dejar de meterte Torcido? Pero, tío Me está poniendo nervioso, eh Nada, esto lo va a funcionar así Me estoy poniendo muy nervioso, eh Muy, muy nervioso A ver Cala alcachofa Ya te tengo Te metes Recto Muy bien Así me gusta Vale Completado Ahora sí, eh Si no he puesto Esto de aquí mal Va a funcionar Sin embargo Hay una pequeña probabilidad De que lo haya puesto mal Que es el caso Quiero comprobar Si pegándole un martillazo De estos Ah, puedo moverlo Pues ya está Le damos un empujoncito Vale Aquí lo tenemos Y este también Ya está Completado Vale Me voy a asegurar De que no me deje ningún cofre por aquí Allá hay uno Y allá al frente hay otro Vale Son los dos que me quedan ¿Verdad? Por aquí no hay ninguno Luego lo miro Vale Otra cadena más Sí, 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 sí Chicos, nos queda solo una, eh Tengo la vida a tope No me puedo curar ¿Dónde estás? Madre mía Estás grande, eh Estupendo Estupendo Tengo una idea, chicos ¿Qué pasa? Si yo Lanzo eso En aquella No, 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 no No era eso lo que quería hacer O sea Quería darle Un movimiento Hacia allí Bueno Da igual Olvidadlo Ahí está el cofre Míralo Eso es lo que yo buscaba Ah Está debajo Vale, vale, vale Ya lo he encontrado, chicos Está Justamente aquí debajo Qué pillín Escondidito Venga Dame a Afrodita Afrodita no Ambrosía Que me cure la vida Rayo de Zeus Otro rayo de Zeus La energía es lo que menos falta me hace En teoría puedo llegar volando No Vale, ahora sí Genial Venga Pues vamos a por el último, eh Espero que sea facilito también Aquí lo podéis ver Es todo esto que veis Parece un parkour Vale Vamos a coger el waypoint Y vamos a por ello Este es en el que menos tardado En el que acabamos de hacer ahora Esto tiene pinta de ser de guerra O como No, no, no Este van a ser tres plataformas que se mueven Y va a haber que esquivarlo O algo así Ah, no Ya sé lo que hay que hacer Creo O sea, creo Que tengo que subirme aquí No Hay que mover este Aquí Ahí está Y ahora Hay que mover Desde aquí Hay que mover este Hacia allí Ahí ¿Veis? Que se va moviendo Y mientras se mueve este Tengo que coger este también Y lanzarlo Bueno, bueno Párate tú Párate tú Eh, eh Me voy Antes de nada Mira, vamos a revisar una cosa, chicos Se me van a acabar Se me van a apagar Me van a desaparecer Si no tengo que llevarlos al final Voy volando O sea Ya sabéis que antes seguía todos los cubos Porque me ponían una placa de presión Aquí no la han puesto Estupendo Pues podemos hacer trampas Me viene de perlas Vamos a revisar antes de subir Vamos a revisar Porque si no hay que subir los cubos Voy volando Si no hay ninguna plataforma de peso aquí No la hay Pues para allá que voy volando Pues ya estaría Es que los mortales no saben hacer esto Yo sí La verdad que no es nada complicado Hacerlo O sea, no entiendo como la gente no puede Quizá Y digo quizá No pueda Fuera bromas Llegar allí, eh Parece que eso está muy alto Quizá Voy a probar Me la voy a jugar Vamos Ah, casi, casi, casi Me la he jugado Vale Voy a tener que llevar los bloques Al menos Para ayudarme Vale Para luego poder saltar ahí Que es el último El último saltito Creo que me va a ser complicado, eh He cogido el waypoint, ¿verdad? Sí, correcto ¿Dónde está? Me acabo de perder muchísimo ¿Dónde estoy? Me he perdido, eh ¿Apartí? ¡Oh! Chicos Que al saltar tan alto Me ha cogido el waypoint Automáticamente Madre mía Si es que yo serviría Para speedrunner Vale, ahora aquí sí que tenemos Un pequeño problema Y diréis ¿Cuál es tu problema, Xerox? Mi problema es que ahora sí que hay que llevar Uno de estos cubos Al final Vale Y la pregunta es ¿Cómo le eché lo vamos a hacer? Porque no sé hacerlo No, no tengo ni idea De cómo hacerlo O sea No sé ni cómo lo he hecho antes Creo que lo que hay que hacer es No, no tengo ni idea Vamos a hacer algo Creo que tengo que coger Este cubo Es que no puedo apuntar Tampoco Es que entonces Vamos a ver Vamos a tirar esto Estoy subiendo muy alto, eh Me voy a matar al final A ver Madre mía La que estoy liando Quiero el pequeñito Dios Tengo hambre, eh Me están sonando las tripas Con el pequeñito No, 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 no No, 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 no ¿Puedo volar? ¡Ah! ¡Madre! La que he liado en un momento Vale Ya sé cómo hacerlo, chicos Creo Bueno No estoy yo tan seguro de esto, eh Pero creo Es que me molesta eso Mi idea Es Traerme este cubo aquí, chicos En esta dirección Activar esto Y ahora Coger este cubo ¡Eh! Caral cachofa O coger este otro ¿Dónde vas? ¿Pero por qué no los puedo lanzar? Ah, sí, sí que puedo Sí que puedo, eh Sí que puedo ¡Oh! Eso no lo sabía yo Pues ya está Ya lo tengo Si consigo llegar hasta allí O incluso Lanzar este también Pero más flojito A ver Vuelvo a agarrarlo Pues... ¡Eh, eh, 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 eh! No te me vayas volando, tío Pero qué ganas tienes de escaparte Que tengo que acabar ya el episodio Vale Si voy a esta velocidad Debería de llegar lo suficientemente lejos ¿Dónde está el cubo pequeñito? Allá al frente Tócate los pies Ven aquí, hombre ¡No! ¡No, no, no! ¡No quería, no quería, no quería! Quería golpearle para que viniese hacia aquí Y ha salido mal Vale Tengo la teoría, chicos De que... No te creo No te creo Y encima me bugueo Encima me bugueo, tío ¡Uh, uh, uh, uh! Me acaba de salvar la poción De... No, no voy a llegar, eh ¡Oh, sí que llegó! Ya está Ya está Ya está Yo ya estoy contento ¡Completado! ¡Chicos! Las tenemos todas, eh Aquí no hay para curarme Venga, justo cuando necesito vida No hay para curarme ¡Ojo! Que acabamos de liberar La ecanticora El cofre Se me ha olvidado el cofre, Paco Había un cofre, ¿verdad? ¿Dónde está? A ver No te creo Mira dónde está el cofre de la... Allí arriba Y se me ha olvidado, tío Me voy a enfrentar a un jefe Vaya Ahora Os dejo que escuchéis los diálogos, eh Por eso me callo ¿Quién era su padre? Zeus, ¿no? Madre mía Que Zeus diga eso Que su padre La expresión más sincera del halago Es secuestrar a alguien Para poder tener intimidad No puedo subir Pero ¿cómo quieren que suba allá arriba? ¿Con un cubo, quizás? Me crea que iba a poder trepar por las columnas Y resulta que no Vale Tengo una idea Con un cubo de estos, quizás Quizás si me traigo un cubo Y lo pongo en una distancia media A ver Vamos a tirarlo allí Ah, mira Es que podemos hasta tirarlo hacia arriba Vale, ya entendí Easy peasy Pues igual necesito más de uno, eh Quieto 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 Fiera Vale Vamos a traerlo Hacia Ahí Vale, necesito que suba más arriba Súbeme más Súbeme más No, 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 no Vale Podríamos dejar este aquí Y poner otro encima O vamos a ver si llegamos ya Vamos Lo tengo De verdad Las pociones de maná Para hacer parkour son tremendas Es que me salvan la vida Pues sí, sí que me viene bien la resistencia La verdad Monedas de caronte Dos, perfecto Perfecto Porque he estado muy cerquita De mejorar a Eosforo Que es el fénix este Que nos sigue Que estaría la verdad Muy pero que muy bien Vamos a recargar energía aquí Para llegar ya volando de una Vale En teoría Por la ventana esta de aquí Puedo salir Y ya me Ya me doy de cara Contra el jefe Muy importante Vamos a ver si vemos alguna granada En algún lugar Para curarnos Porque lo vamos a necesitar Porque si no me va a tocar a mí Curarme Vale, mira Aquí hay una Estupendo Ahora ¿Dónde guardamos partida? Que esté cerca del jefe Vale Hay un marcador ahí enfrente Por si nos revienta Básicamente Que igual no Eh, no me ha dejado guardar Por qué Mi madre Como perdamos chicos Creo que la última La última cadena La tenemos que quitar Ah, pero rojo Coto el omniscente Que le reventemos Dice Pero tú de qué vas Pero que no va Madre mía No sé ni cómo No me ha hecho daño Te voy a reventar la vida Cara al bombiga Tú de qué vas ¿De qué vas? Sí, sí Bueno Igual ahí me ha metido un buen Me ha aplastado un poco Pero bueno Solo de menos Ven para acá Mira, ya le hemos quitado Lo más grande, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que está sacando pitos del suelo Pero tú de qué vas ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes con quién Te estás metiendo, tío? ¿De qué vas? Tío, ya está Vale Te voy a destrozar la existencia ¿Qué? Eh, eh Pero ¿Cómo me ha dado? Pero ¿Qué tiene chetos? Pítate los hacks, men Uh Sí que está mamado, eh Sí que está mamado Un poquito Un poquito nada más ¿Qué? No me saques cosas raras del suelo Estoy sin mana y todo No me quiero tomar más pociones Porque me van a hacer falta, eh Pero tío Te me rela... Pero bueno Pero bueno ¿Te crees tú aquí Dragon Ball ¿Goku o qué? Verás tú Verás tú Verás tú Sin mana otra vez No me puedo pegar Cuerpo a cuerpo a él Sin mana, eh ¡Ay! Lo tiré persiguiendo En el culete La palabra secreta Escoto, chicos ¿Qué es? ¿Cómo se llama este bicho? Quieto Quieto, fiera No me tires cosas raras Vamos a llevarnos bien Tú y yo Madre mía Chicos Pregunta para los chicos Solo, eh Si sois chicas Siento denigraros, chicos Pero ¿Qué mano creéis que usa? Bueno, ya me entendisteis Toma Fenix en la cara Y a meterle leñazos Cuidado, cuidado Que no me ataque Chicos Mira, más pronto lo digo Me han revivido Me ha revivido Me ha revivido La afrodita Las narices Pero ¿En qué momento Me ha golpeado? Si es que ni lo he visto venir De los jefes más complicados, eh Y no es por la armadura Ni es por las espadas Es porque no sé Esquivar sus ataques O sea, de verdad Que lo intento, eh Voy a esquivarlo No, no, es que no me deja Es que no me deja Y encima como te golpea Una de esas piedras Te stunea Y las siguientes Te stunean todavía más Ahora que me he dado cuenta Me he quitado No tengo el eosforo ¿Veis? Es que te mete aquí unos combos Que es que te deja loco No tengo la armadura que es A mí me gusta la que El eosforo que stunea Y este creo que no stunea ¡Uf! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Opale! Me dio el último, tío Es que estoy hasta las narices De este bicho El jefe más complicado Hasta la fecha Os lo aseguro Pero creo que ya está muerto, eh Creo que ya lo tenemos No te creo Me ha matado Me ha matado Me ha matado Mira Mira cara al bombiga Vamos a tener un problema Muy serio Tú y yo Ya me has puesto En modo tryhard Te voy a reventar La existencia ¿Avisado quedas, eh? O sea, te he avisado Luego No digas ¿Tu tía? Ahora no tenemos la Creo que a Flodita Ya no nos va a revivir, eh Es que no me deja esquivar Señor, mira lo que le he bajado Ya de vida, chaval Ven pa' acá Te voy a seguir dando pa'l pelo Ven pa' acá Ven, ven, ven Que todavía tengo más Más pa' ti Te vayas a creer Que está ya todo, eh Mira, mira La que le estoy dando La del pulpo al tío este Cuidado Mira la vida Y no me ha tocado casi No sé ni cómo me he curado, eh Pero me he curado Porque un golpe se que me ha dado Nos pegamos por la espalda Estoy mamadísimo ¿Pero qué me pasa? ¿Cómo he podido manquear tanto La vez anterior? Ni me toca Ni me toca ¡Madre mía! Vaya esquivir Me estoy haciendo Está muerto ya Es más Le voy a matar hasta con el hacha Le voy a matar con el hacha Por la misión Bueno, ya habrán cambiado las misiones Pues nada Pues te mato Te mato y te mato Y punto Ni hacha ni leche sin vinagre ¿De qué vas tú? ¿Qué quieres hacerme? Venga, ya te mata mi fénix Ya te mata mi pulpito crack Te he reventado Te he deleteado Soy imparable Como inexpugnable, no, ¿no? Era... ¿Cómo se decía? Inexpugnable Si era invencible Ahí está Inexpugnable Que le decía un amigo mío Charlie Para los que lo conozcan Ahora sí, chicos Vamos a asegurarnos Antes de nada No te creo Nos hemos dejado un maldito cofre Nos hemos dejado un maldito Yo sin el cofre no me voy, chicos Que luego me va a dar toque Cuando mire el juego Y vea que a esta cámara No he recogido los cuatro cofres que hay Por esto Dije antes de empezar el episodio Que no se nos olvide ningún cofre Que luego Hay que dar veinte vueltas Acto seguido, Xerox Se deja unos cuantos cofrecitos Bueno No sé cómo se llegaba aquí Ah, claro Es que han desaparecido No vamos a poder llegar, chicos Han desaparecido todos los cubos Ay, mi madre Por favor que pueda Por favor que pueda llegar a esto sin cubos, eh Es que míralo Si es que mira que lo busqué No, no, no creo que pueda No creo que pueda Cómo subo yo a aquel muro gigante Sin cubos Uf Creo que puedo incluso Llegar allí de una, eh Chicos Volando Vale Creo que puedo Creo que puedo, chicos ¡No! 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 Lo tenía Lo tenía Lo tenía Lo tenía Manolo Lo tenía Solo me tenía Que haber tomado Otra poción Uy, señor Vale Quiero dar los saludos Que se me había olvidado En el episodio anterior Los saludos De los comentarios Del vídeo anterior Eh, son Deco Drago De Hashiko De Hashiko Y de Guti Muchas gracias, chicos Por vuestros comentarios Y Warrand Ship Que fue la primera vez Que puso una palabra secreta Y creo que Que justo estaba viendo Que viene del server De mods Creo Vale Creo que sí que puedo llegar Es más Creo que incluso Vale Estupendo Ya lo tengo, chicos Se puede Pues ya está Pues mira Vamos a hacer que esto nos empuje Venga ya No me estás empujando Me estás molestando Que la albombiga Ojo No sé cómo lo he hecho Pero acabo de impulsar Este cubo hacia arriba Rechita en el Xerox Madre mía Qué tostón El tema de los cofres Eh, siempre me pasa igual Y 51 minutos de vídeo Bueno, empecé a grabar Antes de comentar Así que Yo calculo Que llevaré Tres cuartos de hora Pero bueno Así, chicos Avanzamos más Y quieras o no Mientras no se os haya hecho pesado Me encantaría saber En los comentarios Si se os ha hecho pesado Sinceridad, eh Ya sabéis, chicos Que es muy importante El tema de la sinceridad Si no sois sinceros No me ayudáis Hacéis que Que no sepa Cuando algo está mal Así que Si se os ha hecho pesado Decídmelo Decídme Xerox Yo A mí se me ha hecho Aburridísimo No podía ya aguantar 45 minutos ¿Vale? Porque es que hay mucha gente Mira, ambrosía ¿Veis? No me lo podía dejar atrás Hay mucha gente, chicos Que le gustan vídeos largos Y gente que no ¿Vale? Yo obviamente Eh, prefiero más Los vídeos largos Mientras pueda comentar Y hacer que sean divertidos Como si duran 8 horas Vale Vamos a ver No voy a poder volver ahora Por el camino normal encima ¿No? Tócate los pies Voy a intentar volver por aquí Sin que me mate esto Haciendo trampillas Estúpido Que no me mate Me ha dejado sin Ay, señor Casi me mata El churro ese Vale, chicos Lo tenemos, eh Ya tenemos todo Vamos volando Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Y lo he dicho De verdad Así al hacer vídeos más largos Que no sea propósito Simplemente porque No quería cortaros Como la última vez Y bueno Pues subo un vídeo más largo Y ya está Como digo Mientras os guste Yo feliz Así que por favor Dejádmelo en los comentarios No pido más No pido más Eh, que le acaban de vangar Ya decía yo Que no iba a ser tan sencillo Ha venido un tío a robarlo Pero ¿Quién es ese? Es Hermes Ya decía yo Que no iba a ser tan sencillo ¿Quién le ha mangado? Pero era un humano, eh Era un humano Que es lo peor Un humano capaz De entrar ahí O sea Está a mi altura Mira Allí está la siguiente misión Dios Es que ganas de seguir jugando Lo voy a dejar por aquí, eh Chicos Ay, mi madre Es que me Por mí Me pondría a grabar otro vídeo Pero es que O si no Si ahora grabo otro vídeo Ya tengo vídeo Para como dentro de cuatro días Y si juego dentro de cuatro días En Mortal Kombat No me voy a acordar ¡Qué leches! ¿Sabéis qué, chicos? Que os voy a dar envidia Que probablemente Me ponga a grabar otro episodio Pua, chavales A las siete de la mañana Tengo tiempo Tía De sobra Para seguir haciendo el trabajito Y así me quito dos vídeos del medio Por si algún día tengo que salir Y así puedo cumplir el reto De vídeo diario Hasta que Hasta que me muera Muchísimas gracias, chicos De verdad Espero que os haya gustado ¿Vale? De nuevo Repito De nuevo En lo mismo ¿Vale? Perdón por repetirme 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 Decidme vuestra opinión Si os ha parecido aburrido Decidmelo ¿Vale? Muchísimas gracias Ahora sí, chicos Me despido Espero que os haya encantado Como siempre Un comentario Un like Se agradecen Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós